Novena a María Rosa Mística Día cuarto Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosa Mística, tú das a quien quieres. Nosotros confiamos en ti. Te abrimos nuestros corazones para que tu luz entre en nuestras almas. Y tu amor materno haga arder nuestros corazones, llenándolos con tu alegría, humildad y paz. Y podamos nosotros también iluminar a nuestros hermanos con esa luz. Meditación El Señor hizo en mí maravillas. Lucas 1.46.55 María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Reflexión Humildad es tener ojos para ver la grandeza de la creación. María tiene esos ojos y por eso ofrece su espontáneo gracias al Creador. Cantar, celebrar y agradecer con sencillez es una vía que planifica nuestro tránsito por la vida. Oremos María Rosa Mística, te pedimos que nos señales siempre tu sentido de la alabanza para que surja nuestro más humilde gracias por el regalo de la vida. Y que entonces glorifiquemos a Dios desde la realidad que a cada uno le toca vivir. Letanías de María Rosa Mística Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Madre de Jesús, ruega por nosotros. Servidora de todos, ruega por nosotros. Madre de todos los hombres, ruega por nosotros. Madre de los necesitados, ruega por nosotros. Madre de Dios, protectora de los enfermos, ruega por nosotros. María de la Esperanza, ruega por nosotros. Amiga de los niños, ruega por nosotros. Consuelo de los desconsolados, ruega por nosotros. Compañera de los que están solos, ruega por nosotros. Madre de nuestra patria, ruega por nosotros. Fuerza para los que trabajan, ruega por nosotros. Sostén de los sin trabajo, ruega por nosotros. Te queremos, ruega por nosotros. Quédate con nosotros y ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Oremos, Jesús, que clavado en la cruz, nos dejaste como Madre Nuestra a tu Madre Santa la Virgen. Concédenos, por su mediación amorosa, la curación de nuestras almas y nuestro cuerpo. Te lo suplicamos, confiados en el cumplimiento de las promesas hechas por María Rosa Mística en Monticiari y Fontanel. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermanita Michi García, desde la ciudad de Mérida, México, misionando con amor y servicio, para esta tu comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Lluvia de bendiciones. 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 Gracias por ver el video